Música Llegan las fiestas de Segovia y con ellas uno de los concursos de tapas más consolidados de nuestra ciudad, el concurso de calles. Este año celebra su edición número 15. Ya ha sido muy difícil desde que se empezó el concurso de tapas y al final ya es un concurso desafianzado en Segovia, en la ciudad y es una cosa muy demandada ya por la gente. Y que trae una importante novedad. La mayor novedad es la sofisticación de todas las tapas. Hoy lo vais a poder ver, lo podemos ver ayer en el concurso a nivel profesional que se hace, que hay una excelencia en todo lo que se prueba admirable y que sobre todo no corresponde mucho con el bajo precio que se pone a las tapas. Yo creo que está muy por encima la calidad de todas las tapas con el precio asequible al que se pone para el concurso. Y es que el precio es tan solo de 1,70 euros y acompañado por una cerveza serán 3 euros. Pero sin ninguna duda las grandes protagonistas son las tapas, sofisticadas, cuidadas y con una clara apuesta por la alta cocina y los productos de nuestra tierra. Y es que algunas de ellas les entrarán directamente por los ojos, como estos torresnos de bacalao. Traemos el torreno de bacalao ya que nuestra especialidad es la comida entre portuguesa, castellana y extremeña. Y bueno, el bacalao siempre ha sido un poco nuestro plato estrella y hemos querido seguir por la misma línea. Un guiño a nuestra tierra segoviana. El torreno es algo muy típico en Segovia, ya lo sabemos, lo conocemos todos, pero siempre es del cerdo. Esta vez hemos apostado por el torreno de bacalao. Hasta ahí todo más o menos normal, si no fuese por el color rosa de la lioli que acompaña a esos torrenos. Para acompañar tenemos una salsa de alioli hecha con los colores corporativos de nuestra empresa, del alma nostra. Un concurso en el que la innovación estará muy presente, como por ejemplo en este volcán de sabores que presenta el restaurante Narizotas. Hemos hecho un pequeño homenaje a esta zona, a nuestra Segovia querida, a la sierra. Nos hemos inventado como si la mujer muerta tuviera un volcán. Hemos querido hacer un pequeño volcán con una masa. La hemos rellenado con un guiso de res segoviana, que la hemos mezclado con setas y hongos. Y con ese mismo guiso hemos sacado un jugo que lo presentamos en espuma por encima. Una innovación que no se olvida del pasado. Innovación pero con tradición, por supuesto, como Narizotas. Innovación pero con sabor de la tierra es la apuesta para esta decimoquinta edición del restaurante Juan Bravo en la Fonda Ilustrada. La tapa está compuesta de dos elementos. El diseño que ha realizado Rubén es una oda del gallinero, que es un huevecito relleno de morcilla de matanza. Luego lleva una crema de patata con un poquito de huevo y luego lo terminamos con un polvo de cecina. Es recuperar un poco productos de la tierra. Nosotros trabajamos con huercasa y con proveedores locales. Y luego la otra parte de la tapa es una croqueta de chorizo con chorizo de cantimbalos. Y encima lleva una emulsión de pimentón de la vera. Nosotros apostamos siempre por producto ecológico y por producto de la tierra. Unos productos que necesitan las últimas técnicas culinarias. Para realizar este tipo de cosas trabajamos con cocina de alta calidad. En una selección tan variada de tapas no podría faltar uno de los alimentos más típicos de la época en la que nos encontramos, la ensalada. Una ensalada de frutas con langostinos y una espuma de mayonesa de cintitos. El restaurante Casa Duque continúa con su estela de innovar, pero sin perder de vista la tradición de todas las generaciones que han pasado por los fogones de su cocina. Este año hemos querido simular un puncrey de rabo de toro. Hemos hecho un puncrey, hemos hecho rabo de toro estofado, hemos puesto caviar de cítricos, hemos puesto una espuma de chocolate, de fruta de la pasión y un palito. Y un palito de canela hecho base de pasta filo para simular la canela que se usa en la cocción del rabo de toro. Un cupcake con mucho respeto. El respeto a la tradición, por supuesto, el respeto a nuestros mayores, el respeto a todo lo que es la tradición segoviana, a la cocina y a la gastronomía de nuestra tierra, pero hay que dar un paso adelante. Una delicia gastronómica que está prácticamente asegurada que se mantenga en la carta. Vamos a presentar esta innovación. Seguro que la dejamos en la carta de Duque porque merece la pena. Quiero que la probéis y quiero que la prueben todos los de mi tierra que tanto quiero. También apostando por la innovación pero sin perder de vista la tradición, llega a este concurso el restaurante La Codorniz. Es una tapa muy innovadora, aunque lleva también su toque tradicional de raíces que viene la tapa, puesto que es una carrilera estofada de forma tradicional, en el cual se hace un estofado tradicional y luego ya después se desmenuza en la carrilera de ternera y cogemos un aro, que es un timbalde para presentar la tapa. Después de haber desmenuzado lo metemos en el aro y hacemos con el jugo que nos ha soltado la carne de hacer el estofado, hacemos una reducción que vaya muy lentamente y le ponemos un poquito de Pedro Jiménez y ahí hacemos la salsa. Y salvo por el pescado, La Codorniz utiliza en su cocina productos de nuestra tierra. Siempre nosotros miramos un poco cuando se hace una tapa de Segovia, lo primero que miramos es que el producto sea de Segovia. Así hay veces que, bueno, cuando es un menú largo, pues si tenemos que poner un pescado, pues no nos queda más remedio que mirar a otro lado. Pero en esta ocasión, como es un producto solamente es una tapa, pues prácticamente todos los productos que lleva la tapa son productos de aquí, de la tierra. Pero entre tanta fusión de sabores, avances gastronómicos y nuevas técnicas culinarias, siempre hay un hueco para los que apuestan por lo seguro. Hemos querido preparar algo que normalmente es para el gusto de todos, una mini hamburguesa, que yo creo que al final es un producto que a todo el mundo le gusta, a pequeños y a mayores, algo práctico, algo rico y hemos apostado por una mini hamburguesa de carne 100% macuno, sobre una cama de cebolla caramelizada, con queso de cabra, un poquito de bacon, bien crujiente y una mermelada de tomate. Estas son solo siete de las 29 tapas que podrán disfrutar hasta el próximo 30 de junio en esta edición del concurso de tapas de calles. Es una de las maneras de mover la ciudad, de que haya negocio en la ciudad y sobre todo de dar a conocer la ciudad al resto de gente. Desde el año que se montó, hace ya 14 años, bueno, 15 años hace este año, el motivo principal por el que se montó fue por una demanda de la hostelería, de que durante las ferias y fiestas había poco ambiente en el centro de la ciudad. Entonces, después de mucho darle vueltas y ponerse un poco de acuerdo todos los hosteleros, más la asociación, pues se decidió hacer el concurso de tapas. Y ellos, los hosteleros, les dan más de una razón para no dejar de deleitar a sus paladares con estas pequeñas obras de arte comestibles. Creo que es una tapa gustosa, mezclamos un poquito las setas con la carne, que siempre va a gustar, y pues hombre, tiramos un poco por lo seguro, que sabemos que les va a gustar a la gente. Porque es recuperar productos de siempre, pero con una elaboración en manos de un señor como Rubén Arnaz. Es algo que gusta a todo el mundo, quien nos ha comido una hamburguesa. Pues nosotros la hemos hecho en talla pequeña, y eso, queremos que los pequeños y los grandes puedan disfrutar de la tapa que vamos a ofrecer estos días de ferias y fiestas. Es una tapa que está muy cuidada, y como he dicho anteriormente, yo creo que todo el segoviano que se acerque hasta el restaurante La Codorniz va a poder disfrutar de esta gran tapa y va a quedar bastante satisfecho. Creo que es una tapa para las fiestas de San Juan y San Pedro, que es preciosa. Es algo novedoso, está a caballo entre la cocina portuguesa y la castellana, y eso es algo sin duda diferente. Unas tapas que hacen diferente nuestra gastronomía durante estos días de fiestas. Gracias por ver el video.